Hola que tal amigos, bienvenidos a esta tercera edición de Formalmente Informal a través por supuesto de HXTB, este portal de YouTube y disponible en las redes sociales en donde tratamos de darle forma a la información. Su amigo y servidor Juan Arturo Cancino comentando con ustedes el acontecer regional, nacional, político y local más importante hasta el momento. Vamos a iniciar con una nota que a título personal me da bastante orgullo, me da bastante alegría, precisamente por la aceptación que hemos tenido a través de este espacio apenas en la tercera edición y es que anoche al filo de las ocho y media, nueve de la noche, minutos más, minutos menos, se dio la noticia de que acababa de terminar una rueda de prensa en los acuerdos que había tomado este grupo responsable de los bloqueos magisteriales y ayer mismo daban a conocer que por acuerdo de esta asamblea se levantaban no en sí los bloqueos sino que iban a permitir ya el paso de ambulancias, de las pipas de penex que abastecen combustible a las diferentes gasolineras, se iba a permitir el paso de vehículos particulares que transitaran, que tuvieran necesidad de transitar por estas vías y se iba a permitir el paso de aquellas compañías de fletes que traen productos para el consumo de los mercados, de los mercados públicos, no así los trailers, los camiones que traen productos para abastecer las tiendas que ellos llaman transnacionales. El hecho es que esa primicia nos permitió subir anoche mismo esta información a través de las redes sociales y tuvo gran aceptación porque fuimos los primeros, por lo menos en esta región, en publicar esta información que hoy se confirma es cierta y que efectivamente ya hay, llamémosle así, libre tránsito, por decir de alguna manera, a los vehículos particulares, a las ambulancias que transportan enfermos y por supuesto a las pipas, que eso es lo más importante, que abastecen de combustible a las diferentes gasolineras. Se habla que solamente en Tuzla Gutiérrez existen más de 200 que ya a partir de hoy van a empezar a tener combustible para no especular con toda esta ola mediática que se dio en los días pasados en que si había combustible, en que si no había. Algunos decían que sí había, pero había la orden gubernamental de que no se vendiera con tal de crear una situación incómoda de la ciudadanía frente al bloque opositor de la CENTE, frente a los maestros que tienen bloqueadas algunas arterias todavía de la ciudad, del Estado. Y bueno, también se hablaba ayer que habitantes de Simojovel y otro municipio de Chiapas, allá en los saltos, pues se organizaron y prácticamente sacaron corriendo a los profesores que tenían bloqueado un tramo carretero que daba acceso a sus comunidades. Esto como ya un rechazo pues de la ciudadanía a este fenómeno de bloqueo que prácticamente estaba estrangulando la vialidad, estaba estrangulando nuestras libertades y estaba estrangulando también la economía que va a seguir estrangulada por un buen momento hasta que no se dé una solución. Pero bueno, bendito Dios, ya las personas responsables, los líderes que se encargan de organizar estos bloqueos, pues consensaron y llegaron a esta determinación que ya se está realizando y que esto pues permite por lo menos que la ciudadanía no esté tan molesta, no esté tan irritada y no se cause ese rencor que se estaba generando a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios de comunicación, en contra de los maestros paristas, en contra de los maestros que mantienen bloqueadas estas arterias. Se había dado una serie de datos ayer respecto a esta cuestión de las gasolinas, vimos ahí en redes sociales a uno de los protagonistas más importantes que se ha dado a través de estos movimientos, un personaje que se hace llamar el coyote, que subía un video ayer, un tanto cuanto amenazante para los empresarios que se dedican a la distribución de gasolina, en el entendido de que los amenazaban a que hacían, iban a hacer unas revisiones en las gasolineras y que si encontraba una sola gota de gasolina en los depósitos de las gasolineras, pues simple y sencillamente les iba a caer el peso de la ley, les iba a caer el peso del pueblo y obviamente iban a regalar este combustible a la ciudadanía. Digo, un tanto cuanto temeraria la amenaza, el señalamiento de este popular personaje en redes sociales, que es parte de lo que se ha, lo que ha estado pasando durante estos bloqueos. Recuerden que ya cumplimos 45 días el día de hoy y obviamente ya hay un hartazgo, la gente ya se empieza a incomodar. Más allá de la verdad de su lucha, más allá de la realidad que puedan ellos tener o no tener, ya esto se ha vuelto bastante incómodo y ya agresivo. Ya leíamos ayer a través del Facebook, a través del WhatsApp, a través de los Twitters, ya mensajes pues bastante llenos de ira, de violencia contra este bloque, pero también hay que recordar que precisamente quienes mueven esta situación de los bloqueos en carretera y del paro magisterial, tienen un buen control sobre las redes sociales porque también se veía una contrarrespuesta, ¿no? A cada situación que se presentaba de amenazante en contra de ellos, ellos con argumentos, algunos falaces, algunos un tanto ridículos, hay que decirlo, pero al final de cuentas, con esa actitud temeraria de decir nosotros tenemos la razón y no nos importa quienes estén a favor o quienes estén en contra. Ayer también se miraba pues ya algunos grupos de cámaras empresariales, algunos grupos de poder económico importante en nuestro estado, en nuestro país, que decían ya basta, no podemos seguir en esta situación que les está trayendo millonarias pérdidas. Hay quienes se burlan, hay quienes dicen no puedes hablar de miles de millones de pesos, pero yo nada más les pregunto, como una simple observación, como un simple cálculo para que ustedes se den una idea de los miles de millones de pesos que se pierden cada día por estos bloqueos. Póngase a pensar usted cuántas toneladas de plátano, de plátano siendo nuestra región importante en este producto, se sacan al día para exportación. Se hablan de cientos, de cientos, de cientos, de cientos de toneladas que ahí están paradas y hay que recordar que son productos perecederos, es decir, se echan a perder, se pudren y después tienen que tirarse. Y ese es dinero, es dinero que a los empresarios les está costando, pero también está costando el sueldo de los empleados porque no hay trabajo. Obviamente no están cortando, obviamente no están preparando para la exportación y esto hace que la gente no trabaje en los plantillos. Entonces es ahí el malestar, ¿no? Es el malestar que ya está bastante incómodo y que de una otra manera, pues esto todavía no se resuelve. Ayer hablábamos del fenómeno de los ganaderos, ¿no? De la parte de Mapastepega hacia allá, donde no pueden sacar la leche. Y esto lo digo con mucha propiedad, no vayan a pensar que estoy augureando a nadie porque de repente hay cada comentario absurdo en estas redes sociales. Y esa leche, ese producto lácteo que tiene que entregarse la Nestlé para la fabricación de los diferentes productos, pues siempre y sencillamente no está saliendo. Y obviamente al no estar saliendo, pues hay menos ordeña. Y si hay menos ordeña, hay menos mano de obra. Entonces son miles y miles de millones de pesos que están en juego y que obviamente ya empiezan a causar ese certazgo. Yo quiero puntualizar algo. No es que la ciudadanía esté en contra del movimiento magistral por su lucha de abatir esta reforma que es inabatible. Eso hay que asentarlo perfectamente bien. No se puede echar una reforma que ya está en la Constitución. Es un proceso jurídico, legislativo que ya está establecido y que fue aprobado en su momento por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y en los congresos estatales. Y recordarles también que fue precisamente Chiapas uno de los primeros estados en aprobar esta reforma. Hoy salen voces a favor y en contra. Lo cierto es que la reforma está planteada, se está implementando. Seguramente lo que está causando ese escozor es la situación de los exámenes, es la situación de la actualización docente que muchos no la están tomando por el rubro que marca la ley. Hay motivos, hay razones poderosas, se entienden. Lo que ya no es entendible es que se siga perjudicando a la población, el libre tránsito de las personas para poder seguir manteniendo un movimiento que estoy seguro ha de costar muchos miles de millones de pesos diarios también para poderlos mantener, porque se habla de estancias. Yo pregunto si los maestros en estos 45 días se supone que no han cobrado su sueldo, aunque algunos sí lo están haciendo. Entonces, ¿cómo se mantienen en este bloqueo? ¿Quién está atrás financiando? ¿Quién es el poderoso señor que está otorgando lana para que esto siga adelante? Son preguntas que a lo mejor usted conoce la respuesta. A lo mejor yo también, pero sería muy apresurado aventurarnos a decir qué es lo que está pasando. Al final de cuentas, el rencor, el odio, la insidia contra este bloqueo general en las principales entradas y salidas del Estado se está manteniendo, se está creciendo. Pero bueno, ya la gente ayer dio, metió hielo a este fuego candente y está dando algunos vistos de que no es contra el pueblo, sino es contra el sistema y contra el gobierno es un movimiento. Esperemos que esto siga así, esperemos que se vayan poco a poco desarrollando los acontecimientos que permitan en poco tiempo volver a la normalidad. Una normalidad para todos. Porque no solamente es el hecho de que no transiten las gentes, de que no transiten las mercancías, que no transiten los productos. También es el hecho ya incómodo, molesto, para cientos de miles de padres de familia que hoy tienen a sus hijos en casa. Y no es porque sean un estorbo los tomacos, ¿no? No es porque los niños, vaya, estén aburriéndose en casa, sino que tienen prácticamente 45 días sin clases y estamos ya en los días finales de las clausuras y algunas están dando ya. Y resulta que ahora sí, a través de las redes sociales, resulta que ahora sí, a través de mensajes de texto, etcétera, etcétera, pues algunos maestros, algunos directores de escuelas están convocando a los padres de familia para hacer las clausuras. Imagínense ahora que los niños de sexto año, los niños de tercero o de secundaria, pues van a tener que desembolsar para bailar su vals, van a tener que hacer los gastos de su clausura para su trajecito, para su uniforme, cuando realmente llevan 45 días sin clases. Digo, esto ya empieza a causar rencor, ya empieza a cansar ese malestar entre los padres de familia y aunque la mayoría somos apáticos, aunque la mayoría no participamos activamente en estas decisiones. También es cierto de que ya estamos hartos. Hoy ves las calles prácticamente desiertas en las ciudades, parecieran pueblos fantasmas, porque la gente se está yendo con mesura en sus gastos. Si usted tuvo la oportunidad de cargar su vehículo con combustible, que no hay problema ahorita ya, pues se está reservando porque no sabe qué va a pasar el resto del fin de semana. Entonces trata de no mover su carro o mover lo menos posible para evitar, para evitar precisamente que hay un gasto excesivo. Y está pasando con las tiendas de autoservicio que se van a quedar un poco tiempo sin mercancías porque no van a ver paso de ellas. Entonces ¿qué va a pasar? Van a bajar sus cortinas. Y al bajar sus cortinas, cientos de miles de chiapanecos que trabajan en ellas, van a quedarse sin su sustento diario, sin cómo llevar una comida a la casa. Tal vez las grandes cadenas no pierdan en cuanto a dinero, porque recuerden ustedes que están aseguradas, sus mercancías que vienen en tránsito también. Pero el empleado común y corriente, el cajero, aquel que hace el aseo, aquel que descarga los trailers, simplemente no van a tener chamba. Y esto a la larga va a tener consecuencias que esperemos, esperemos no se llegue el momento, pero si se da, seguramente van a ser violentas. Y en este sentido habrá que buscar responsables. Algunos dirán, es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ellos dirán, es el gobierno que no nos hace caso. Al final de cuentas, nosotros nos quedamos en medio de esta lucha de poder que simple y sencillamente es desgastante para todos. Ojalá y este primer paso que dieron los maestros para permitir el paso en algunos puntos de ciertas personas, de ciertos vehículos, de ciertas mercancías, pues sea el primer paso para que esto se desarticule y entendamos que la mejor manera de estar contra el gobierno no es perjudicando a la misma población, porque el pleito, al final de cuentas, no es entre chiapanecos, no es entre hermanos. Volviendo al tema de esta problemática que nos ocupa y nos preocupa a todos los que de una u otra manera nos vemos involucrados en medio de todo este desbarajuste, hay una nota que salió publicada en el periódico La Jornada apenas el pasado 28 de junio y que cuenta entre otras palabras, entre otros ajustes que hace de texto, que la reforma educativa reitera gobernación a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no es negociable, lo comentábamos hace rato, es algo que ya está plasmado en la Constitución y que no entra dentro del pliego de peticiones para poder llegar a un acuerdo. De esto saben precisamente los dirigentes de la Coordinadora. Ayer tenía yo la oportunidad de escuchar al líder nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación y él decía que la reforma educativa va. Hay que recordar que el sindicato es único a nivel Latinoamérica y es el más importante. Y dentro del sindicato hay un ala radical que es precisamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que son los que están en contra. Y aquí queda claro esta advertencia a los compañeros maestros de la CENTE. Les vamos a decir que nadie venga a decir después que no se los dijimos. Los líderes de esta Coordinadora están buscando la manera de desviar la atención y poder llegar a acuerdos con la Secretaría de Gobernación en otros temas que no incluya la bien llamada o mal llamada reforma educativa. Por eso es que en las dos reuniones que se han llevado a cabo allá en la Secretaría de Gobernación con Miguel Ángel Osorio no se pudieron presumir grandes logros porque estos líderes ya saben que la reforma educativa no está sujeta a negociación. Pero estos propios líderes, al aceptar el diálogo, aceptaron esta condición. Eso nos queda a la menor duda. Porque si no, ¿cómo llegas a un diálogo si no sabes de qué vas a hablar? Ahora bien, miren, estos líderes están pidiendo ahora que se garanticen la estabilidad laboral de todos los docentes, el incremento de las matrículas normales, la revisión de los planes de estudio en otras instituciones y con todo respeto, ¿qué clase de mentada de madre es esto? Porque mientras por un lado siguen con su papel de la reforma educativa. Van a una negociación sabiendo que esto no es negociable. Y ahora piden la estabilidad. ¿Qué significa la estabilidad? Bueno, decirle a gobernación, ok, ya no negociamos reforma educativa, pero los sueldos que no nos has pagado o no nos vas a pagar durante este meeting, este plantón, estos bloqueos, pues nos los vas a tener que pagar. Por tanto, también te voy a pedir que se eleve el número de matrículas en escuelas normales, porque necesitamos tener un semillero de líderes para los que vengan en el futuro. Y esto, esto ha sido siempre la constante, la postura, tal vez, de los charros, como ellos le llaman, porque dicen la reforma sí, pero que se garanticen los derechos laborales. Entonces, ¿qué sucede? Hay aquí tal vez un tipo de engaño, porque no podemos decir reforma sí, pero hay que hacer algunas modificaciones. O sea, sí, pero no. Bueno, no, pero sí. Pareciera un poco un tanto el lenguaje en ambos sentidos. Yo no sé qué tan poderoso sea esta información. Yo lo leí en la jornada. Usted lo puede consultar directamente en internet, ahí en www.lajornada.unam.com. El 2016, la nota fechada con el día 28 de julio, en la sección política. Ahí está la nota. Yo no estoy mintiendo, no estoy engañando. Usted légala, consúltela y saque sus propias conclusiones. A mí me da un poco de duda esta nota, porque pareciera que vamos a sentarnos a tomarnos un café, vamos a platicar. Y bueno, como sé que no me vas a dar permiso, pues quiero pedirte otras cosas a cambio, ¿no? Como sé que no voy a poder lograr lo que yo quiero, pues ya estoy aquí y pues algo tengo que sacar de provecho, ¿no? Hay que sacarle raja. Así que la pregunta es ¿de qué se trata? ¿En dónde está la promesa de que se iba a echar abajo la reforma educativa? No es posible, pues, que los propios líderes de estos sindicatos, estos cerebros, tanto del CENTE como de la CENTE, pues ahora propagan ellos mismos que sí, pero no. Dice mi mamá que sí, pero siempre no. Entonces, si no, pues dame otra cosa. Medio cantinflesco el lenguaje tal vez que usamos, pero también medio cantinflesco el contenido real, la esencia de esta nota. Yo no sé, no quisiera entrar aquí en detalles de si estar a favor o estar en contra. Estoy señalando lo que leí en un medio de comunicación. Y me van a decir, sí, seguramente, prensa vendida como siempre, ¿no? Porque resulta que ahora, si no estamos de acuerdo con ellos, somos vendidos, somos charros, somos arrastrados, somos muertos de hambre, somos perros falderos. Resulta que ahora solamente un grupo de esta sociedad, pues son los que tienen la razón. Son los dueños de la verdad absoluta. Y de esto no se trata. Recuerden que vivimos en un país con muchas limitaciones, con muchas broncas. Lo he dicho que estamos hasta la madre de todo lo que está pasando. Pero que al final de cuentas es un país en el que debe privilegiar el diálogo. Debe prevalecer la cordura, la sensibilidad y el saber escuchar e interpretar. Podemos tener puntos de vista muy diferentes, pero tenemos coincidencias en vivir en una ciudad, en convivir en una comunidad, en tener a nuestros hijos en unas aulas, en tener familiares maestros, parejas maestros, hijos maestros. Y al final de cuentas, aunque no estemos de acuerdo, pues tenemos que ver la forma de conciliar. Ya lo decíamos, ya hay una primera apertura por parte de esta la disidente en desbloquear algunas arterias y eso habla bien. Ahora esperemos que también acepten, escuchen con detenimiento aquellas opiniones que pudieran diferir de las suyas. Y que en este contexto, ellos también puedan recapitalizar, ellos también puedan autoevaluarse y poder decir, si tenemos razón en esto, no tenemos razón en esto. Pero sobre todo pedir, pedir que la información que se filtre, la información que se les dé, sea la más apegada a la realidad. Porque en la medida, repito, insisto, señalo, subrayo, en que estemos informados y conozcamos realmente los contenidos de acuerdos, de leyes, de normativas, en ese sentido vamos a entender qué papel estamos jugando en este movimiento en el que todos, de una u otra manera, estamos involucrados. Bien, continuando ahora con algo de lo que acontece en esta ciudad de La Piedra, ayer tuve la oportunidad de platicar por ahí con un líder transportista, que hasta hace unas fechas era funcionario de esta administración municipal, y que por situaciones que no quiso entrar en detalles conmigo, pues dejó el cargo y otra persona ocupa ya también del gremio de transporte esta posición. Pero la plática fue más allá de su salida o su permanencia en este cargo. La plática fue más allá en el sentido de, pues, encontrar puntos de coincidencia en aquellas cosas que verdaderamente valen la pena que se hagan en Huixla. Comentábamos en esta charla así improvisada, que si tú vas a cualquiera de los municipios cercanos, no sé, mencionan a Tuzantán, tanto cabecera municipal como Xochitltepec, mencionan a Mevilla como Altitlán, por hablar de los más cerquitas, pues ves cosas atractivas que hacen diferentes a estas comunidades, y una de ellas es su parque, ¿no? Parques que tienen una arquitectura diferente a la tradicional, que es la que se encuentra en Huixla, que por muchos años ha estado así, aunque hay que reconocer que ya se dio el banderazo para el inicio de esos trabajos. Habría que esperar primero que inicien, y luego habría que esperar cuál es la maqueta, cuál es la forma original que va a quedar en este parque, pero al final de cuentas el parque sigue estando igual de jodido como está, hasta que no haya otra imagen. Hablábamos precisamente de la vialidad, no hay una vialidad, vaya digamos sistemática, de coordenadas en Huixla, o sea, de repente vas a tener una calle o una avenida y cambia el sentido a doble o se disminuye a uno, en fin, o sea, es un caos, ¿no? Si hablamos de las obras que están haciéndose y que lo señalamos en la primera edición, pues ni se diga que la vialidad se vuelve muchísimo más complicada. Yo sigo esperando, por ejemplo, la pavimentación de la avenida Central Sur, a ver cuándo se les ocurre por lo menos ya dejar libres los entonques, ¿no? Hablo de la central con la calle Allende, hablo de la central con la calle Belisario, cuando menos los cruceros ya deberían estar libres para que la circulación sea más ágil. Pero bueno, ojalá y se les ocurra a los grandes cerebros que tienen ahí como intelectuales en la cuestión de la obra pública en el municipio. Pero también se le ha reducido un tema que causó ayer cierto mordo a través de las redes sociales, que hablan de estas famosas placas que se ponen, que se dejan después de que una obra se termina. Estas placas que, déjeme decirle, no es exclusivo del alcalde Régulo Palomeca en su administración municipal. Son placas que cotidianamente los gobiernos municipales las dejan colocadas y que ya vienen incluidas en el presupuesto de la obra. Es decir, el contratista que ejecuta esa acción tiene la obligación de colocar esta placa para que la gente sepa en qué periodo se hizo, quién lo hizo, de dónde vino el recurso, etcétera, etcétera, etcétera. No es así con las obras de recurso federal, aquellas que tienen que ver con el hábitat. Ahí tienen que imprimirse lonas en estructuras con ciertas características donde se den a conocer todos los datos de la obra constructora, montos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo que vamos es que este sello, digamos así, de quién hizo la obra es algo muy característico en las administraciones municipales. En las administraciones estatales no tanto, porque si usted se ha dado cuenta, tan solo con ir a Tapachula y ver los nuevos pavimentos en avenidas muy importantes, ahí no hay placas, pero si en el concreto está grabado, gobierno del estado de Chiapas, Chiapas nos une, etcétera, etcétera, para distinguir en qué periodo se hizo. Entonces, alguien comentaba, bueno, ¿por qué se hace esta placa? ¿Es mucho ego del presidente o de qué se trata? ¿No? Ya quedamos en que no es ego, no se infla la imagen del presidente componer una placa, es algo que ya está contenido en el expediente mismo y que indica quién la hizo, cómo se hizo y de dónde vino la lana. Eso es tal cual. Bueno, pero alguien decía que no hay muchas placas. Y a propósito de este comentario en redes sociales, resulta que Gustavo Palomeque, que es a la postre hijo de Margarito Palomeque, a la postre del virrey de Huixla, que es el que realmente gobierna, pues comenta en redes sociales que las placas con el nombre del alcalde de su tío en Huixla, Regulo Palomeque Sánchez, pues son el resultado de un símbolo de unidad entre la ciudadanía y el ayuntamiento, así lo dice. Qué estúpido, ¿no? Pero bueno, dice, no, es que las obras son, las placas se marcan así porque hay una comunión, la ciudadanía exige obras, el gobierno le cumple y se pone. Una defensa acalorada, curándose en salud. Porque hay que reconocer algo, o sea, yo sí, sí, pues quiero puntualizar eso, ¿no? Ciertamente que para que Regulo Palomeque llegara a ser presidente municipal pasaron muchos años después de su primer intento, tal vez 15 años, ¿no? Un intento en el que él llegó por azar hacia el destino porque en ese tiempo Margarito Palomeque, su hermano, el que realmente gobierna, pues fue detenido por algunas situaciones de delitos federales, ¿no? Eso ya lo conocemos todos, no tenemos que entrar en detalles si es cierto o no es cierto. Afortunadamente o desafortunadamente vivimos en un lugar pequeño donde todos nos conocemos y todos sabemos quiénes somos. Bueno, pero Gustavo dice que las placas se colocan como símbolo de la unidad entre la ciudadanía y el ayuntamiento. Un símbolo de una petición y un símbolo de una respuesta inmediata de un gobierno sensible e incluyente. Así que amenazan que van a haber más placas y bueno, porque esto significará que se está transformando Wixler. Hacen muy bien, Gustavo, ¿no? Hacen muy bien en comentar lo que tú quieras en redes sociales, tienes toda la libertad de expresión para hacerlo. Lo malo, amiguito, es que no dejas de ser el sobrino del presidente municipal, no dejas ser el hijo del virrey y por ende tu obligación sería quedarte callado cuando no tienes un argumento consistente para poder decir el porqué de las placas. Nosotros ya lo explicamos. Y la otra sería, ¿acaso Gustavo Palomé que es actualmente el coordinador de comunicación social? Eso se lo dejamos. No es personal. Simplemente difiero de tu comentario, difiero de lo que dices, que es una unidad de un pueblo que pide, un gobierno que responde. No es cierto. Estas placas distinguen que esa acción se hizo en un periodo de gobierno que presidía fulano, sultano, perengano, con recursos provenientes de cada uno de los ramos. Esa es la realidad. No nos espantemos de que hayan placas. Algunos las hacen pequeñitas, otros harán su placota. Cuestión de vanidad. Habrá quien ni las pone. Cuestión de sencillez. Cada quien lo suyo. Al final de cuentas, calladito te ves más bonito. Porque aunque uno no quiera, aunque uno no diga, aunque uno a veces quisiera quedarse callado porque de una otra manera nos conocemos, nos identificamos, platicamos, pues de repente dan motivos y la verdad da coraje. Da coraje porque de repente piensan que el pueblo es un pueblo que si la verdad es sumiso, no es estúpido. A veces valdría más la pena quedarse callado que hacer un comentario que irrite, que moleste, porque lo único que están logrando es demostrar primero su poco conocimiento, segundo la defensa de lo indefendible y tercero, por supuesto, su patrimonio. No vaya a resultar, no vaya a resultar siendo mal pensados, que al rato nos entendemos que precisamente Gustavo Palomeque tiene su fábrica de placas. Eso sería realmente mucho más, mucho más aberrante en esta administración, que si bien es cierto tienen cosas importantes que hacer, que señalar, y hay que aplaudirlos a las que se hagan bien, deberían de quedarse callados y no comentar estupideces que los vuelve ridículos ante la ciudadanía. Trabajen, difundan y chitón, que hablen los que tengan que hablar, sus comunicadores sociales, los medios, la ciudadanía. Ustedes a chambear que para eso los eligió el pueblo, pero no estoy hablando de Margarito ni de Gustavo, estoy hablando de Régulo, sus funcionarios, sus regidores y todos los que de una u otra manera hacen que el Ayuntamiento de Huesla tenga que operar lo que tenga que hacer en su administración. Si es bueno o si es malo, que el pueblo los juzgue. Chitón perrito. Bien, por último vamos a despedir la edición de este día comentándoles lo siguiente. Hace poco más de cinco años, tal vez seis, iniciamos transmisiones con este nombre en un programa radial en una estación local acá en Huesla. En aquel tiempo, recuerdo muy bien que se presentó por ahí una señora que llevaba en brazos a una bebé recién nacida, con el ánimo de pedirnos a título personal un apoyo económico para comprar un equipo que necesitaba su hija, una válvula que se la tenían que poner en el cerebro para que la niña sobreviviera. En aquel tiempo recuerdo que le comenté a la señora que tal vez podría apoyarla con alguna cantidad económica a título personal, pero que estaba yo seguro que eso no garantizaba que pudiera lograr su objetivo del conseguir esta válvula que era muy cara. Una válvula que en aquel tiempo costaba alrededor de 14 mil pesos, si no mal recuerdo, y que ya se habían hecho algunos trámites con la beneficencia pública para conseguirla a un precio más económico. Bien, en aquella ocasión le pedí a la señora la oportunidad de poder convocar al auditorio, a la audiencia de la radio y hacer una colecta en favor de esta niña. Nuestra sorpresa fue mayúscula el día anterior que hicimos el llamado a la colaboración ciudadana porque no solamente se logró alcanzar a cubrir los 14 mil pesos que costaba originalmente la válvula, sino que se rebasó por mucho la cantidad. Yo veía gente, principalmente niños, padres de familia que llegaban con un peso, con dos pesos, con 50 centavos y depositaban en una alcancía, pero también hubieron donativos importantes de gente que me reservó sus nombres porque así me lo pidieron y que se logró juntarían aquel tiempo arriba de 18 mil pesos, cuando la válvula iba a costar cerca de 8 mil por el descuento que hacía la beneficencia pública. Bueno, a partir de este hecho que marcó esta parte de la solidaridad de la gente que nos escucha, pues empezaron a dar más sucesos, empezaron ya a existir Carlitos, William, Valeria y algunos otros niños que se me escapan su nombre en este momento, que padecían leucemia, que tenían cáncer en la sangre y que teníamos que involucrarnos como medio de comunicación y convocar a la ciudadanía a apoyarlos para sus transfusiones de sangre, para sus quimioterapias, para sus terapias, etcétera, etcétera, etcétera. Y se logró. Hoy, lamentablemente, Wilber, Carlitos, Jorge, fallecieron, no alcanzaron a librarse de este mal. De Valeria no tengo más datos porque su mamá se fue a Michoacán con ella y ya no supimos qué pasó con Valeria, pero Valeria ahí la llevaba, iba ganando la batalla. Se los comento porque a raíz de esto, pues han habido más solicitudes de apoyo a título personal, gente que se nos ha acercado, con niños que tienen que ir al CRIT de Tuxla o algún otro centro de atención o rehabilitación y que los hemos apoyado con pasajes o los hemos apoyado a través de otras personas, con medicamentos, estancia, etcétera, etcétera, etcétera. No estoy alabando aquí la cuestión social que su servidor ha hecho, sino que esto nos sirvió para conformar una agrupación, una asociación civil que estamos terminando de consolidar, que le hemos puesto por nombre Enlaces. Enlaces surge precisamente por ser en enlace como medio de comunicación, como ciudadanos, entre nosotros mismos y las dependencias o los organismos dedicados a asistir en cuestiones de salud o en problemas comunitarios a la sociedad en general. Bueno, Enlaces va a tener su primera actividad posiblemente a partir del próximo, finales del mes de julio o principios de agosto, no hemos definido la fecha, y vamos a tener la oportunidad de tener en Wixsla a médicos, entre ellos un cirujano, un cirujano general que opera con la parascopía, tal vez un cirujano más y posiblemente un ginecólogo, estamos definiendo eso, con la idea de que vengan tres días a Wixsla y se realicen operaciones de, serían vesículas, hernias, algunos problemas de quistes, algunos problemas ginecológicos, algunos problemas gastrointestinales. Se tiene contemplado estar tres días en el, en lo que es el quirófano del hospital regional de Wixsla, que ya estamos a punto de afinar detalles con ellos, y lo haríamos también en el quirófano de la unidad médica familiar del seguro social, en el que está establecido en esta unidad médica, y tendríamos un quirófano más móvil, un quirófano portátil que vendría para esta campaña de tres días, donde tenemos la meta por lo menos de realizar 70 operaciones gratuitamente. La operación no tendrá ningún costo para la gente que así lo requiera, y que tradicionalmente lo vamos a convocar a través de un padrón de rezagos que existe tanto en el hospital como en el seguro social. Es decir, hay una lista de pacientes que por algún motivo no han podido ser operados, y que en esta campaña vamos a tratar de subsanar lo más que se pueda esta lista para abatirlo. Y obviamente yo quiero agradecer públicamente a través de este medio a quienes se han involucrado en esta campaña, que les digo algo, no fue fácil armarla. Primero tuvimos que contar con el respaldo de alguna institución que pudiera, pues, fortalecer esta iniciativa de la Asociación Civil, y bueno, aquí el reconocimiento especial para don Rodolfo Navarrete Mesa, que es el presidente municipal de Tuzantán, para su esposa, la presidenta del DIF, que fueron los primeros que nos abrazaron, nos dijeron, vamos, nosotros lo apoyamos, nosotros lo hacemos. Pero también debemos reconocer la participación, por supuesto, del coordinador regional de IMSS Prospera, el doctor Ulises Zapata, que se ha aportado, la verdad, excepcionalmente con esta campaña. Nos van a dar el quirófano del Seguro Social que está establecido y un quirófano más móvil. Nos van a dar todo el personal de enfermería, médico, instrumental, todo lo que es material quirúrgico, lo que son anestesiólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo va a pasar con el hospital regional, que nos están poniendo a su disposición un quirófano y obviamente el equipo de la parascopía para que se puedan realizar estas operaciones. Así que por eso es el nombre de enlaces, ¿no? Nosotros nos enlazamos con el Seguro Social, con la Secretaría de Salubridad, con el Ayuntamiento, con el DIF, con la iniciativa privada, porque hay algunos amigos empresarios que también están aportando y que también están apoyando los gastos que originan este tipo de campañas, que aunque los médicos no vienen cobrando un solo peso, pues sí hay que trasladarlos de donde vengan hasta acá, hay que hospedarlos, hay que alimentarlos, atenderlos, por supuesto, y hay que sufragar gastos que tienen que ver con la cuestión de la operatividad material quirúrgico y demás que se requieren en estas cirugías. Así que nuestro agradecimiento para todos los que de otra manera han abrazado, han apapachado este proyecto de esta agrupación, de esta asociación llamada Enlaces, en la cual estamos inmiscuidos como medios de comunicación para que podamos llevar a cabo esta campaña, que en breve tiempo les daremos a conocer la fecha para decirles a dónde tienen que acudir, porque obviamente el paciente que se ha canalizado a estas cirugías, pues tendrá que hacer sus estudios previos, habrá que armarse un expediente médico. Así que les estaremos informando con qué médico tienen que acudir, en qué días, en qué horas, etcétera, para que puedan hacer todo esto subsanado y podamos llegar con éxito a estas campañas quirúrgicas, que seguramente serán a finales del próximo mes de julio o principios de agosto. Así que nuestro agradecimiento y reconocimiento para todos los que se han involucrado en esta tarea y ojalá sea el principio de muchas otras actividades que nos permitan con satisfacción decir que lo poquito o mucho que hacemos está al servicio de nuestros semejantes, que al final de cuentas es el cometido que tenemos todos en esta vida. Nos vemos mañana en la próxima emisión. Pásela bonito, su amigo servidor Juan Arturo Cancino.